Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, mi corazón te quiere amar, soñar, soñé, con este día sin igual Iremos al futuro, putitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Iremos al futuro, putitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría, mi corazón, quiero invitarte a ti A bailar la vida entera, a que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, ya ves, mi corazón te quiere amar, soñar, soñar, soñé, soñé Con este día sin igual, iremos al futuro, putitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Iremos al futuro, putitos corazón, yo quiero ver que sales pronto del rincón Hey, 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 hey Una mano hacia arriba, doy un paso para atrás Dando media vuelta y media más Hoy me desperté con muchas ganas de bailar Para mí este va a ser un día especial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá Me muevo para aquí, me muevo para allá Para aquí, para allá, para aquí, para allá, para allá Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio y no puedo parar Pero tengo que parar No hay nadie que me muevo para allá, me muevo para allá